Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. El próximo 27 de noviembre, Paso Deporte finalizará las Jornadas Recreo Deportivas, un evento coordinado bajo la dirección total del médico Fabio Arevalo Rosero. El próximo 27 de noviembre se llevará a cabo la clausura de las Jornadas Recreo Deportivas, un evento coordinado por Paso Deporte. Este día, 27 de noviembre, de 9 a 11 de la mañana, estamos de nuevo invitándolas a todas las instituciones educativas para que hagamos la gran clausura, el cierre del año, en un evento donde vamos a tener talleres, vamos a tener eventos recreativos, vamos a tener retos virtuales, mucha actividad física, para terminar muy bien este ciclo, que hace parte del programa Desarrollo Escolar Complementario. Esa reunión continuará proyectándose de manera virtual, aunque ya hay eventos que se han realizado de manera presencial. Esto es sobre plataforma, hay algunas actividades pequeñitas, con mucho cuidado, como la ciclorecreovía, como las caminatas que hicimos con 50 personas, que se han hecho como prueba presencial, pero eso sí, con todas las medidas de bioseguridad. En esta oportunidad, la convocatoria de nuevos por plataforma, los invitamos a que se conecten vía Facebook, vía las páginas de Pasto Deporte, de la Alcaldía de Pasto, o igualmente con sus propias instituciones educativas. De allí que la invitación es a conectarse virtualmente, de 9 a 11 de la mañana, este viernes 27. En otras noticias, el 29 del presente mes también se desarrollará el Campeonato Departamental de Ciclomontañismo, la sede Pasto, el lugar, el sector de Chimayoy. El día 29 de noviembre se realizará el Campeonato Departamental de Ciclomontañismo, la primera versión de este 2020. El día 29 de noviembre tenemos el Campeonato Departamental de Ciclomontañismo 2020, de parte y al apoyo de la Secretaría de Deportes, la Gobernación de Nariño y la Liga de Ciclismo de Nariño. Hacemos una invitación a todos los amantes del ciclomontañismo, para que nos acompañen tanto a participar como a ver este lindo deporte que nos ha dado grandes triunfos a nuestro departamento. Se cumplirá el certamen en el bosque de Chimayoy. Al respaldo de la planta de Montagás. El recorrido será exigente para los deportistas. Tiene un recorrido de 4 kilómetros 200, es técnica, bien juguetoncita la pista, entonces es una pista que se presta para que nuestros deportistas entrenen y participen en este evento que es muy bueno para la preparación, también para el Campeonato Nacional que se llevará a cabo en Bogotá, entonces los invitamos a todos a que nos acompañen. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar el mismo día de la válida. Las inscripciones son el día de la válida, tiene un valor de 30 mil pesos, que es para la misma premiación de los deportistas, se le dará camiseta de campeón departamental al primero, oro, plata y bronce a los tres primeros. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con mucho más en el canal Nariño Televisión.